La Iglesia Católica de España O en algunos sitios de la Iglesia Católica Entonces para nosotros es un gran ayudo Porque la Comunidad Romana de España No es una Comunidad Merida Entonces tenemos pocas parroquias que tienen posibilidad de alquiler un espacio De construir una iglesia Totalmente no es el caso de San Sebastián Entonces para nosotros que esta iglesia es con el oro No sé si hay esta expresión en español Como el oxígeno para poder vivir Y para que nosotros, los sacerdotes ortodoxos Podemos estar entre nuestras orejas De Dios Nos va a ser un gran ayudo No va a ser un gran ayudo Para el pastor Muchísimas gracias Y hoy espero Reencontrarse Más A mí no lo sé Frecuentemente Más frecuente Antes de los próximos 5 años Sí, sí Hemos visto ahí 5 años detrás El tiempo pasa muy rápido Muy rápido Muy rápido 5 años Bien, tendremos ocasión de verlos Y adelante La verdad es que me vais a disculpar Que me hubiese gustado quedarme más tiempo Y estar esta tarde con vosotros Y hubiese sido un buen día para hacer una tarde de convivencia Pero me coincide que tengo la celebración del sacramento de la confirmación Con los jóvenes un poco lejos de aquí en Legaz Pero bueno, estamos unidos Somos un corazón Y un alma Y bueno Estoy muy satisfecho De esta renovación